¿Qué persigue con estos conceptos que ya menciona sobre la sociedad, las mujeres, la cultura, en especial aquí en Zacatecas? Bueno, en realidad el primer objetivo es visibilizar a las mujeres y visibilizar cómo ellas estuvieron en el ámbito de la educación y en el ámbito de la cultura con muchos esfuerzos y que justamente fue la prensa, los periódicos, los que le dieron esa oportunidad a las mujeres de hacer visible su escritura y de publicarla. Entonces los periódicos son por eso tan importantes, pero por muchas otras cosas por lo que ya he mencionado y el objetivo, bueno, una de mis líneas de investigación es sobre la historia de las mujeres, concretamente en Zacatecas. Y entonces considero que es muy importante que valoremos los esfuerzos que hicieron las mujeres del siglo XIX y de principios del siglo XX pues para introducirse en el mundo de las letras. Esto no fue fácil, fue un proceso largo y complicado. Bueno, ha sido un proceso largo y complicado, pero en la actualidad, si usted está manejando ya estos referentes tan importantes y fundamentales para el desempeño de la mujer en la actualidad, ¿cuáles han sido esos retos, incluso hasta los que usted misma se ha topado? Yo creo que en este momento las mujeres hemos arribado ya totalmente al mundo de la cultura y de la ciencia, de la educación y es indudable que en las universidades, sobre todo a nivel de alumnas y alumnos, si hacemos un balance, más del 50% de la población universitaria son mujeres. Y eso se explica porque vivimos en un estado en el que también somos más del 50% de la población total. Entonces es lógico que en la universidad haya más mujeres ahora como estudiantes, ¿verdad? Pero no en otros niveles. Como estudiantes, sí. Como profesoras e investigadoras, ahí vamos abriendo camino y también ya somos un porcentaje muy importante. Las mujeres que estamos en los niveles superiores, digo en la licenciatura, en las maestrías y en los doctorados, como docentes e investigadoras. Pero si hacemos un comparativo, pues seguimos siendo mucho menos que los hombres. Y si vamos más allá a hablar de los niveles en los cuales se maneja todo lo que es la administración universitaria. Yo me estoy refiriendo al ámbito universitario, pero lo podemos trasladar al ámbito gubernamental o a cualquier otro ámbito y nos vamos a encontrar con lo mismo. Las mujeres ascendemos, pero llegamos a un punto en el que está el famoso techo de cristal. Mujeres con mucha preparación, mujeres listas para estar en los puestos administrativos de primera, pero hay varios obstáculos. Por un lado, los hombres nos sueltan el poder. Por el otro, las mujeres, debido a este deber ser que históricamente nos inculcaron, damos siempre prioridad a nuestros hijos, a la familia, a atender nuestras tareas mujeriles, ¿verdad? O de las mujeres que históricamente nos fijaron. Y entonces en ocasiones cuando tenemos la oportunidad de estar en un puesto de decisión, a veces declinamos. Y declinamos pensando que nos va a absorber demasiado tiempo y que vamos a atender a nuestros hijos, a nuestras hijas, o que vamos a atender el hogar, la familia, que es prioritario. Y entonces ese es un primer peldaño que no ascendemos porque nosotras mismas decidimos que no. Pero está por el otro lado, ¿verdad? Este límite que ponen quienes controlan, quienes tienen el poder. Y entonces, aunque las mujeres sí hemos avanzado, pues nos encontramos todavía con muchas limitantes. Pero claro que es muy importante leer cómo lo hacían, qué hacían las mujeres del siglo XIX. Y luego de las primeras décadas del siglo XX, que ya están ahí visibles, pero haciendo cosas que podemos decir no eran tan importantes, pero ya estaban visibles. Y comparar con lo que hacemos ahora, indudablemente hemos avanzado y hemos avanzado mucho. ¿Y gracias a qué? Pues a todas esas mujeres que nos antecedieron y que fueron abriendo las puertas y los caminos y tropezándose y levantándose. Y bueno, creo que eso es muy importante y hay que hacerlo visible. Entonces, uno de los objetivos de este libro es hacer visibles esos esfuerzos de las mujeres por entrar al mundo de la cultura, de la educación y de la ciencia.